Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Minotour World, soy Bingob y continuamos conociendo el trasfondo de Warhammer Age of Sigmar. La venganza de Sigmar contra los dioses del caos tardó en llegar, pero cuando lo hizo, su furia sacudió el mundo. Sigmar había arrebatado de las puertas del desastre a aquellos campeones loas antefuertes como para desafiar al caos y los había rehecho en Azir. Una a una esas almas heroicas se vieron reforjadas hasta ser convertidas en guerreros con la furia de la tormenta. El primero de ellos tuvo que soportar siglos de espera, meditación y entrenamiento, preparándose para una venganza que parecía no llegar nunca. Sigmar había trabajado laboriosamente para crear sus nuevos ejércitos y Grumny usó sus mejores artes para forjar los rayos divinos que los transportarían. En el día de la venganza, los cielos de todos los reinos se iluminaron con rayos de la tormenta de Sigmar. Tras cada relámpago, las cámaras de los Storncast Eternal descendieron desde los cielos. Columnas de energía celestial golpearon el ensangrentado suelo de los reinos mortales. Cerca de las puertas de Azir, largo tiempo atrás selladas, pues dichas puertas no podían abrirse desde un solo lado. Los guerreros reforjados de Sigmar tenían que abrirlas a la vez desde el exterior y el interior. Cuando desaparecía el brillo de cada rayo de fuerza celestial enviado a los reinos mortales, se revelaba una comitiva de campeones, cada uno de ellos enfondado en una brillante armadura. Las huestes de tormenta cargaron a la batalla profiriendo gozos de gritos por la guerra. La larga espera había acabado. Estos guerreros no habían sido creados para negociar o construir, sino para aniquilar a aquellos que llevaran el mal en sus corazones, y lo cierto es que demostraron estar perfectamente capacitados para dicha tarea. Las huestes lampadeantes fueron arrojadas por la mano de Sigmar a las tierras más desoladas, buscando golpear a los causantes de su ruina. Martillos y espadas de Sigmarita golpearon contra espadas y hachas hechizadas, y por primera vez en generaciones, las hordas del caos conocieron el miedo. Una y otra vez, las huestes de tormenta hicieron retroceder a los esbirros de los dioses oscuros. Por cada portal del reino que se abría surgían ejércitos desde Azir, no solo para reforzar los estorncas eternal, sino para consolidar y reconstruir las tierras liberadas. Con el amanecer de la nueva era, se construyeron ciudades y reinos sobre los cimientos de los huesos rotos y fortificaciones destrozadas de la era de los mitos. El destino de los mortales había cambiado para siempre. Sigmar y Grungir habían creado un ejército de milagros andantes, una hueste de ángeles blindados a partir de las almas de los mejores hombres y mujeres mortales que podían encontrarse. Su devoción, su visión compartida, había sido lo bastante poderosa como para desafiar el dominio de los dioses oscuros. Pasado cierto tiempo, se revelaría el coste de esa ambición divina. La era de Sigmar. La primera hueste del dios rey, los Hammers of Sigmar, se manifestó sobre la península de Brimstone, al sur del gran erial. Ahí empezó una rivalidad extrema entre los guerreros inmortales del dios rey y los fanáticos caníbeles de Khorne. Estalla la tormenta. Para cuando la tormenta de Sigmar estalló sobre el gran erial de Ashki, casi todo el continente había caído, incluso los herreros guerreros de la tribu de Irebrand, el más temible de los clanes de la meseta Yagaígnea. Habían perdido su espíritu de lucha, solo quedaban retazos dispersos de las grandes culturas de antaño, que luchaban o huían cada día ante la siempre creciente multitud de seguidores de Khorgor Skull. Se les conocía como la marea de vísceras, por su costumbre de volver rojas las tierras a su paso. Incluso aquellos que antes rezaban por la liberación habían dejado de hacerlo, pues aunque sus plegarias fueran escuchadas por alguien, estaban ya demasiado destrozados, física y espiritualmente, como para que mereciera la pena salvarlos. Aún así, la salvación llegó de todas formas. Bandus Hammerhit, antiguamente Bedell Blackfist de la tribu de Irebrand, fue el primero de los Stormcasts Eternal en luchar. La armadura dorada de los Hammer of Signar brillaba con fuerza mientras las energías celestiales lo llevaban a la guerra. Muy pronto, la sigmarita puridad quedó empapada de sangre caliente. Los Hammers of Signar no estaban solos en la guerra contra los sirvientes Bloodbound de Khorne. Ayudándolos a establecer una cabeza de playa en la península de Brimstone, se encontraban los Anvil of Helm del Hammer, los Leon of Signar y los Celestial Vindicators, que llegarían a ser grandes aliados en los siguientes años. El Lord Celestan Yachtos Golden Name, buen amigo de Bandus, pagó caro su precipitado asalto a las tropas Goretaid, pues encontró la muerte bajo el hacha de Kul, mas su sacrificio no fue en vano. El ataque en pinza que Bandus coordinó con su Lord Redictor destruyó las torres de Kul. El señor de la guerra Bloodbound fue puesto en jaque sobre la cima pirámide de cráneos que había construido en honor a Khorne. Estaba ya a punto de lograr su ascensión a Príncipe Demonio, usando la cabeza de Yachtos Golden Name como cúspide para la pirámide, cuando fue retado a duelo por Bandus. Era una demanda que no podía rechazar, pues bien es sabido que Khorne desprecia a los cobardes. El Lord Celestan estuvo a punto de morir a manos de Kul por segunda vez, pues se trataba de un enemigo poderoso que tiempo atrás ya había masacrado a los Direbrand. Bandus imploró a Signar para que sus rayos golpearan la Puerta de la Ira, el pavoroso portal que su Nemesis estaba usando para invocar sus aliados demoníacos. Signar escuchó aquella súplica y un gran rayo cayó sobre la puerta destrozándola junto a la pirámide roja. Sin poder recurrir a sus huestes de demonios y sus ejércitos Bloodbound, Diezmados Kul se vio obligado a ceder la península a los Stormcast Eternal. En los valles colgantes de Chamón, los Celestial Vindicators buscaron signos de Grungni, el aliado del dios rey. En las desiertas montañas de Ambrok no hallaron Durardins, solo la mancha dejada por los adoradores de Zench que les habían hecho huir y que habían causado que la tierra quedara esclavizada a la corrupta bestia divina Argentine. Allí, bajo el brillo de los fuegos del Draco plateado, ya hacían las ruinas de la gran metrópolis Elixia. En el centro de esa ciudad caída había una fortaleza de escala imposible. Zostos Bladestorm, Lord Celestan de los Celestial Vindicators, atacó rápidamente. Ese asalto impetuoso le llevó al desastre, pues tras abrir una brecha en los muros de la temible fortaleza, fue derribado por la magia del cambio del hechicero Enfrix, convertido en metal viviente y asesinado. No obstante, tras aquello fue reforjado en la gloria, antes de morir. Zostos había alcanzado a divisar la luz de un artefacto divino, nada menos que el martillo perdido de Sigmar, Galmaraz, el Rompecráneos. Así fue como Bandus y Zostos fueron enviados por el dios rey en persona a recuperar el más divino de los artefactos. A la cabeza de la cruzada de Helm del Hammer regresaron Ambrok, solo para descubrir que la fortaleza había sido arrancada de la tierra mediante la magia del caos y transportada hasta un cráter similar a un crisol de metal fundido calentado por Argentine, una reluciente bestia divina de Fench, que se enroscaba sobre los cielos. Los Storkas Eternals lucharon contra los espectros amargados, los esclavos de la oscuridad y Skavens emboscados que surgían de las madrigueras en la realidad. Pero solo lograron la victoria tras convencer al mismo Dracotion de que se enfrentara al Draco Argentine. Mientras el cielo ardía sobre ellos, alcanzaron la fortaleza infernal. Allí no solo esperaba a Efrix, sino también Korgos Kul, hambriento de venganza. Una vez más Bandus tuvo que usar astucia contra aquel enemigo, y una vez más Kul fue derrotado. El Orzelestan luchó entre demonios y señores de la guerra hasta que vio la luz divina de Galmaraz. La magia del martillo de Sigmar estaba siendo utilizada para transportar la fortaleza desde Chamon hasta el Reino del Caos. El asalto frontal de Zostor Bladestorn otorgó tiempo a Bandus para coger el Galmaraz y golpear a los señores de Zench que buscaban pervertir su poder. El martillo, devuelto a Azir, contra todo pronóstico, fue entregado a Sigmar en una gran ceremonia. Al día siguiente, el dios rey se lo dio a otro, pues el propósito de un arma es ser usada en combate. Pese a que nadie lo sabía, Sigmar hacía tiempo que había creado la mano que lo portaría en su nombre. De una cámara oculta, fue llamado el Celestan Prime, el primero y el mejor de todos los Storncast Eternal. Se le entregó el gran martillo y se le encomendó una misión sagrada, liderar la guerra contra los esbirros de los dioses oscuros. Al aflojar el yugo que los dioses oscuros mantenían sobre los reinos mortales, Sigmar escribió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Antiguos aliados y viejas némesis volvieron a unirse, revigorizados por la emoción de la guerra y la conquista, o por una muy necesaria esperanza. En la guerra total. Los éxitos de las cámaras de guerreros Storncast en Aski y Shammond fueron notables, pero quizás lo fueron aún más en las acciones de los Hollow Knight en Hiram. Allí, las más puras de todas las huestes tormentas fueron a la guerra contra los vástagos de Nurgle que asfixiaban los reinos Tejade. Su misión era encontrar a Ariel, la reina eterna, y convencerla que había llegado el momento de abandonar la desesperación y enfrentarse al dominio del caos. Al Ariel, por su parte, no quería ser encontrada, pues se encontraba en el invierno de su desesperación y solo deseaba esconderse. Pero había algunos en sus huestes que querían eliminar el manto del caos de Hiram, sobre todo la Dama de las Esmeraldas, una Brandwish creada a partir de la mano derecha amputada de Al Ariel. El primer asalto de los Storncasts en Hiram llevó a los Hollow Knight a intentar liberar las Puertas Aurora de las Fuerzas de Dios de la Plaga. En el proceso se enfrentaron a siete Grid Unclean Ones y habrían resultado derrotados de no ser porque el líder Storncast, Lord Gardus, se internó en el nocivo Jardín de Nurgle para alejar de sus hombres al titánico demonio Valothrax. Tal era la pureza de Gardus que logró salir vivo del jardín, aunque aquello le cambió para siempre. La Dama de las Esmeraldas lo reunió con los suyos y así se estableció una alianza entre las huestes tormentas y los Silvaneth, que persiste en la autoridad. Armado con el conocimiento obtenido durante el aordo exilio en el Jardín de Nurgle, Lord Gardus lideró a los Storncasts Eternal hasta Al Ariel. Al alcanzar el refugio de la Reina Eterna, el Lord Celestan y sus algo en Night tuvieron éxito allí donde las fuerzas de Nurgle habían fracasado. Los invasores habían buscado en vano durante largo tiempo, pero aquellos que llevaban su alma manchada por el caos no pueden ni siquiera percibir el sagrado de refugio de la Reina Eterna. Sin embargo, los espías Skavens y los rastreadores de los hombres bestia eran tenaces, y la mala fortuna hizo que los Storncasts Eternals guiaran las tropas de Nurgle hasta su destino. Los ejércitos Storncasts y los adoradores del caos cruzaron el antaño puro río Vitalis, y la batalla empezó en el otro mundo. Liderando las hordas de Nurgle estaban los generales favoritos del dios de la plaga, entre ellos Thor Glug el Despreciable, antiguo guardián de los pozos de la vida, y los trillizos mutantes conocidos como Glotkins. Mientras los enemigos entraban en sagrado refugio, Al Ariel tuvo que enfrentarse a la crisis que llevaba tanto evitando. Lo echó duro por su refugio, pero con el aluvión de Nurgle llenando el valle finalmente no le quedó más opción que huir. En su desesperación tomó la forma de una semilla gestante, y la dama de las esmeraldas la hizo nacer de Latherwyrd. Tratando de enmendar su error, los Hollowed Knights formaron su escolta. Sylvaneth y Storncasts escaparon con los ejércitos de Nurgle pisándole los talones. Así, se inició una batalla a la carrera que duró varios días, varias noches, cruzando mares helados, glaciares vivientes y bosques fétidos. El número de aliados disminuía con cada enfrentamiento. Solo cuando el Celestan Prime descendió en la tormenta de energía, las tropas de los Storncasts y los Sylvaneth pudieron ver sus fuerzas inflamadas de nuevo. Torgluth, el despreciable, fue abatido por el golpe de Galmarath a cargo del Celestan Prime. En ese momento, la parte de su alma, que aún era pura, se separó de su cuerpo podrido y se elevó a Tyr. Allí se le forjó como el Night Velator, alado Tornus, el Redimido. Fue el primero de una nueva raza de guerreros cuya esencia todavía brillaba con valor en su interior. Por tanto, había esperanza de que incluso las almas más corruptas podían renacer gloriosas gracias al poder de Sigmar. Los dioses del caos miraban furiosos esta nueva fuerza llegada a los reinos mortales. Ese nuevo desafío a su habido intento de reclamar o devorar cada tierra y reino que encontraran. Pero no estaban solos. Archaun, el elegido, el rey de tres ojos, arquitecto de un millar de guerras y cerebro tras la caída del mundo pertrérito, veía la amenaza de los Stormcast Eternal más claramente que nadie. La tormenta de Sigmar representaba el primer desafío al yugo de los dioses del caos. Pese a que los seguidores de Khorne habían recibido un duro golpe, el dios de la sangre estaba más que complacido con la erupción de batallas y luchas por todo el cosmos. Solo ansiaba sangre, sin importar de dónde viniese. Archaun, por su parte, veía en esta nueva era grandes oportunidades para lograr sus propias ambiciones. Antes de poner sus planes en marcha, Archaun buscó un vínculo mágico que facilitara su camino a la victoria. Sabía que, en el interior del mundo hueco de Golgath, había una tierra tan saturada de energías transmutativas que al mismo tiempo fluía en remolinos anárquicos. Allí, en la cumbre de un pico conocido como Monte Cronus, se alzaba el templo del oráculo y a Zammus, el señor del cambio, que se había enfrentado a Sigmar en la batalla de los cielos ardientes. Encontrando las sílabas de su verdadero nombre, Archaun esperaba vincular al demonio su servicio como adivinador personal. Bandus Hammerheed y sus guerreros fueron enviados por Sigmar a detener a Archaun más lejos de lograrlo, encontraron su perdición. En lo alto del pico, ambos generales se batieron en fiero duelo, pero Lord Celestam no podía esperar ser rival para Archaun. El cuerpo de Bandus resultó desgarrado por la legendaria espada demoníaca de Archaun, la Matarreyes. Su esencia volvió a Tyr, pero fue tal la violencia de su muerte que se tardaron largos años en poder reforjarlo de nuevo. Tras esto, Archaun lideró a su vanguard y en un solo y sangriento día, cada uno de los Hammerheed fue asesinado. Archaun vinculó al oráculo Kaizamus en un brazalete y así se hizo príncipe del conocimiento del demonio. Incluso contra los mejores soldados de Sigmar, el elegido había demostrado ser imparable. Sin embargo, el sacrificio de los Hammerheed no pasó desapercibido. Sus muertes llevaron al sabio Dracotion a la acción y por primera vez las cámaras extremis se abrieron en Azir. Muchos aprendices de Conquistador desean reinar sobre los reinos vecinos o subyugar civilizaciones enteras. Pero solo el elegido buscaba unir cada reino bajo su control para forzar su entrada en Azir. Trató de esclavizar a las bestias zodiacales de tamaño gigantesco para que sirvieran a su causa. Las bestias divinas se alzan. La gran estrategia de Sigmar parecía funcionar. En muchos reinos mortales, sus guerreros habían consolidado sus primeras victorias. Algunos, incluso, habían empezado a construir ciudades alrededor de los vitales portales del reino conquistado. Si bien cada una de ellas era poco más que una isla de orden en un mar de locura, estaban creciendo rápido. No obstante, el poner todas sus esperanzas y sus esfuerzos en ejecutar su gran cruzada, con las huestes tormentas luchando en los reinos mortales y los ejércitos libres de Azir dándoles apoyo, Sigmar había vaciado los cielos casi por completo. Eso suponía una gran oportunidad para que sus enemigos pudieran dar un golpe duradero. La intención de Archaon era invadir Azir. El reino durante tanto tiempo estuvo cerrado a las hordas del caos, incluso mientras sus campeones aplastaban a los guerreros de Sigmar en los campos de batalla de los reinos. Para saltar los muros del reino de los cielos, no solo pensaba congregar bajo su bandera a sus guerreros elegidos, sino que también pensaba llamar a bestias titánicas y terrores mitológicos, cada uno de los cuales podía rivalizar con el poder de un dios. Cerca del borde de Aski se encontraban los páramos de la ceniza, una región de islas que flotaban en un mar de ácido. Las sobrevolaba la tierra del sol encadenado, una isla en forma de media luna, amarrada a las tierras inferior mediante titánicas cadenas. Se encuentra iluminada por la bestia divina Ignax, el draco solar, cuyo fuego arde con tanto brillo que muchos confunden con el sol. Ella también estaba encadenada, unida a la gran isla por el mismo Grungni, fin a que los Duardin pudieran vivir bajo la luz y escapar de las cosas muertas que prueblan la húmeda noche. La intención de Archaun era romper las enormes cadenas divinas y corromper la mente de Ignax, para que luchara por su causa. Archaun envió a dos de sus campeones a preparar el camino para su conquista. Surgiendo de una nube de moscas, el jinete de Magoth, Bloap, liberó una plaga debilitante en los páramos de ceniza. La enfermedad estaba diseñada para subyugar a la población nativa y a cualquier guerrero que pensara en defender la región. El hechicero de Nurgle acabó fracasando en su misión, y sus plagas se extinguieron una vez que el Lord Relictor Ineums y el Lord Therestand Victarion, de los Tempest Lord, aprovecharan la furia de Skarnbrand contra él. En subida a Hiram, Bloap esparció sus plagas por un territorio nuevo, la estepa escombrosa. Mientras tanto, el poderoso señor Korgos Kul, el segundo de los emisarios de Archaun, llevó sus ejércitos al Orbe de Infernia. Era el cadáver de un antiguo mundo que colgaba sobre los páramos de ceniza, en el que cuatro naciones del caos combatían por la supremacía. Kul pretendía unirlas y así procurarse un ejército capaz de conquistar un mundo. Kul se dirigió primero a las huestes demonios del príncipe Skinskane, mientras se batía en un duelo con él, fingió debilidad, y de ese modo encontró una abertura en sus defensas que le permitió acabar con el poder del enorme demonio de un solo hachazo. Las legiones de Khor se inclinaron ante él como su nuevo líder, mientras su fuerza de voluntad y violencia unió al resto de huestes demonios del Orbe, tras lo cual atacó a los Seraphons, que estaban acosando a ese mundo, y a los habitantes de los páramos de ceniza. Cuando la invasión llegó a la Tierra del Sol encadenado, el Gran Plan de Archaun dio sus frutos. Los Foreslayers de esa región se encontraron entre la caballería pesada de la baranguar de Archaun y los demonios bajo el mando de Kul. Lucharon duro, pero estaban condenados a perder. Desesperado, el Runefeeder de la Logia de Austark permitió a sus hijos llevar a cabo un gran sacrificio. Treparon las titánicas cadenas de Ignax a lomos de sus monturas Magodroz y grabaron con sus martillos una runa de vínculo en la piel hirviente del Draco Solar. Ignorante del sabotaje, Archaun hundió a la Mata Reyes en el enorme cráneo de la Bestia Divina, corrompiéndola y provocando que rompiera sus cadenas. Con su objetivo completado, Archaun partió hacia todas partes. No sabía que otros se habían adueñado ya de su victoria. La gran invasión del caos que había dominado gran parte de los reinos mortales le debía mucho a la extraña isla de la realidad conocida como Todas Partes. A través de sus portales marchaban ejércitos capaces de destruir mundos. Tanto Archaun como Sigmar sabían que era clave para la victoria. Los principales portales del reino que conducían desde los ocho reinos a ocho partes, el nuevo nombre dado a todas partes desde la conquista de Archaun, eran conocidos como Arcos. Cada uno de ellos estaba protegido por una fortaleza llamada Omnipuerta. Ahí la guerra era feroz, un conflicto por la supremacía que cambiaría los reinos mortales y su equilibrio de poder por siempre jamás. La guerra rugía en ocho campos de batalla vitales de los reinos mortales, donde los Stormcast Eternal y sus aliados trataban de lograr una victoria duradera. Los vencedores en cada portal viajarían a través de los arcos para apoyar a sus camaradas en ocho partes, bajo la sombra de la Varan Spire. Si el destino estaba de su lado, podrían alinear la magia natural de la puerta para que solo ellos y los suyos pudieran cruzarla. En la puerta mercurial de Chamos, Zostos Bladestorn y el Celestial Vindicator atacaron las inexpugnables fortalezas férreas desde las profundidades, usando la magia de la Eva de sus aliados Fire Slayer para excavar bajo impenetrables muros. Archaum condujo la batalla a su monstruosa montura, Dorgar. Zostor logró herir al señor de la guerra del caos en un duelo, solo para acabar siendo destrozado y derrobalado por Dorgar. En Aski, el portal Brimfire estaba cerrado por los vástagos del caos. Archaum liberó a Ijnax, el Daragoro Solar, pero los Fire Slayer activaron la runa de vínculo que habían grabado en la piel de la bestia divina, convirtiéndolo a la esclava de Archaum en su enemigo mortal, justo cuando éste estaba a punto de alcanzar la victoria. Vandus Hammerhit se enfrentó al Broth Sister exigiado Scarbrand, mientras las fuerzas del dios de la sangre se enfrentaban a los Stonecast Eternal y sus aliados. Con fuerza y valor, Vandus salió triunfante. El reino todavía pertenecía a Korn, pero el dios de la sangre había sufrido una gran derrota al perder el control de un portal tal importante. Nurgle también fracasó. En el último instante, además, el sacrificio de los Halloween Knights en Hiram dio a los Silvaneth y a Seria II la oportunidad de reagruparse. Al borde del desastre, Alaril pasó del abatimiento invernal a la furia de una tormenta de primavera, aplastando a los campeones de Nurgle y a los hermanos Gloth, además de dar inicio a su cruzada. En Sish, la puerta final permanecía a manos de Archaun, a pesar de que los Einbills of Heddelhammer creían haber restablecido una alianza con Nagash. La historia se repitió cuando el gran negromante ignoró a los ejércitos de Zimmar en su momento de mayor necesidad. El reino de Luluz había sido testigo de innumerables batallas, pero ninguna ayuda llegó desde allí hasta otras partes. Los habitantes de Hish estaban ocupados en sus propias guerras. Ulgu, el reino de las sombras, era tan difícil de percibir como siempre. Nunca se supo si Malerion y Morathi habían vencido en la larga guerra contra las fortalezas del caos. En Gur, el reino de las bestias, las fuerzas de la destrucción y del caos se enfrentaron sobre la puerta Fauce, que no era un portal, sino una boca abierta de una bestia divina conocida como Fangatrak. A medida que la violencia de los ataques de Gordrak se iba haciendo más desmedida, Fangatrak se liberó de los grilletes con los que Arshon trataba de controlarlo. Cuando el polvo del combate se asentó, el lugar apareció sembrado de cadáveres y la puerta seguía sin ser dominada. Mientras dioses, tiranos y señores del destino consolidaban sus ganancias y planeaban sus siguientes movimientos, el cosmos se amoldaba al nuevo orden traído por Sigmar. En las tierras liberadas del yugo del caos se alzaron nuevas civilizaciones sobre las cenizas, cual Fénix revivido, y las forjas del Sigmar Abunum resonaron con las energías de la reforja, pues Sigmar no descansaba. Las auténticas batallas por el control de los reinos sólo estaba empezando. Y con esta nueva esperanza terminamos este capítulo sobre la historia de Age of Sigmar y os emplazo al siguiente, donde continuaremos conociendo más sobre toda esta historia, sobre todo este trasfondo detrás de la nueva edición de Warhammer Age of Sigmar. Espero que os haya gustado, ya sabéis os invito a suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de todas mis novedades. Podéis seguirme a través de redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, donde hay grupo, y por supuesto Discord, donde la comunidad cada día crece más y más. Donde encontraréis ayuda sobre el hobby, me encontraréis a mí para cualquier cosa que necesitéis, y por supuesto donde organizamos también partida para esos videojuegos que tanto nos gustan. Muchas gracias por oírme y hasta el próximo capítulo. Gracias por ver el video.